No te veo yo muy convencido a ti de la democracia. En el sentido de que... De la democracia por sufragio universal no estoy convencido en absoluto. Porque el voto de todo el mundo no vale lo mismo. No, efectivamente. Dices que la gente que vete le basura... Efectivamente, no. Yo soy partidario de la democracia ateniense. Tú ya sabes que en la democracia ateniense tenían derecho a voto los ciudadanos. ¿Los que para ti? Los alistoi. ¿Quiénes eran los alistoi? ¿Los alistocletas? No. Eran las personas que habían superado un examen durísimo que era la PAI de ella. Te veo coherente. Te dejas terminar, por supuesto. Estas eran las personas que por lo pronto tenían conocimiento de causa. En segundo lugar, tenían un interés por la cosa pública. Y en tercer lugar, creían que había personas que debido a su desinterés por la causa pública y al hecho de que no se hubieran sometido al cerro examen de la PAI de ella, tenían que ser misericordiosamente gobernados. Pero no tenían que tener voz y voto en los asuntos de la red pública. Yo creo que eres coherente porque la Grecia clásica que te sirvió de modelo no votaban las mujeres. Yo les hubiera dado el voto a las mujeres.